Música R Music Mueva la carnaza mamasa Mueva la carnaza mamasa Mueva la carnaza mamasa Ven a mi casa, que yo te gusto lo que pasa Mueva la cintura hermosura Mueva la cintura hermosura Mueva la cintura hermosura Nadie te apura Yo te saco la cintura Dale para abajo, mamapo Dale para arriba, arriba Dale para abajo, mamapo Y que bojero que trajo Música Música Así mami Mueva la carnaza mamasa Música 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 El Petit Flow Y ahora si, baila con este Cumbia Petit Flow Música Yo no soy maldito Yo no soy maldito Yo soy bien piola Traigo miñadito pa' que mueva la corona Yo no soy maldito Yo tengo el flow Todo haciendo palma que ahora pienso en el control Música Música Jesús Jesús Música Ahora si, yo, ahora si, yo, el que trae al niño lento Mira la gata como le cabe el movimiento Ahora si, yo, el que trae al niño lento Mira la gata como le cabe el movimiento Le cabe, le cabe, le cabe, le cabe, le cabe, le cabe que le de dé 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 Ay, mira, como muevo despacio la cintura, mira, como esa gata se ve coca y empieza a gritar Cuando le doy pa' abajo se empieza a descontrolar Le doy para abajo, para abajo, despacito, muevo la cintura, tú te mojas un poquito Le doy para arriba, para arriba, para arriba, yo quiero escuchar el grito de las primas Le doy para abajo, para abajo, despacito, muevo la cintura, tú te mojas un poquito Le doy para arriba, para arriba, para arriba, yo quiero escuchar el grito de las primas Maldito Que comience la fiesta Atención a toda la unidad Pero no va a pie Deja tu sal Maldito, maldito, maldito Me gusta tomar, me gusta joder, me gusta embriagar, matar la amanecer Me gusta tomar, me gusta joder, me gusta embriagar, matar la amanecer Le doy al vernet, le doy al champagne, le doy al teclata, yo cae Le doy al vernet, le doy al champagne, le doy al teclata, yo cae Esto es R Music Y Ernie Record Todos hacemos palma Todos hacemos palma La pibes y la piba Bailar una punta Muévalo, muévalo Hasta abajo Muévalo, muévalo Bien despacio Muévalo, muévalo Lo que trajo Muévalo, muévalo Palma Tiro la mano arriba Tiro la mano arriba El que no agita y no hace palmas Se zarpa de orquiva Tiro la mano arriba Tiro la mano arriba El que no agita y no hace palmas Se zarpa de orquiva ¡Y ahora sí! ¡Baila con Ete! Esta noche se presta, estamos todos de fiesta Y en el boliche corre el alcohol, el alcohol Las gatas se calientan, los pibes en la fiesta Y si te cabra agita como yo Tiro la mano arriba, tiro la mano arriba Del que no agita y no hace palmas, César Pablo Artiva Tiro la mano arriba, tiro la mano arriba Del que no agita y no hace palmas, César Pablo Artiva ¡Sacu, sacu! ¡Sacu, sacu! ¡Sacu, sacu! ¡La morena! Agarra con cariño y te pezo Yo te tengo miedo, maldito Agarra con cariño y te pezo Si la veo me aterrorizo Agarra con cariño y te pezo Yo te tengo miedo, maldito Agarra con cariño y te pezo Vamos a mi casa que te esclavizo R.E. Music Y Yerny Record Alito Vos querés un granote, yo quiero un petizo Vos querés un granote, yo quiero un petizo Vos querés un granote, quédate tranquila Acá tengo un juguete que no lleva pila Sacu, sacu, sacudila Vos querés un granote, yo quiero un petizo Vos querés un granote, yo quiero un petizo Vos querés un granote, quédate tranquila Acá tengo un juguete que no lleva pila Sacu, sacu, sacudila Sacu, sacu, sacudila Sacu, sacu, sacudila Sacu, sacudila Sacu, sacudila La noche Yo sé que te gusta, que te apoye Dale, me te acuerda y movíme sin culote Explode, yo te voy a dar toda la noche Dale mamacita, vamos a dar la toque Toque, toque, toque Yo sé que te gusta, que te apoye Dale, me te acuerda y movíme sin culote Explode, yo te voy a dar toda la noche Ya está toda la noche Dale mamacita, vamos a dar la toque, toque, toque Toque, 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 toque 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 Traigo los bobales para que lo vaya en tela Y para arrancar y que cabiera un par de copas Dale mamacita, moveme sin culote Que para vos tengo este muñeco granote Toque, 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 toque Toque, toque Y ahora sí, baila con él Y así se baila Con la palma, palma, palma Yo sé que te gusta que te apoye Dale que te apoya y movíme sin culote Explode, yo te voy a dar toda la noche Dale mamacita, vamos a dar la toque, toque, toque Ya sé que te cuenta que te acude Nadie me aporta y mueve ese pulote Se explote, ya te pide hasta toda la noche Dale mamacita vamos a dar un toque to que Toque toque Trongo podre para que no me pierda Para arrancar y que cambiaré un par de copas Dale mamacita moveme ese pulote Que para vos tengo este muñecoto GLAN dos Toki, tokié, toké Toki, toké Toki, toké, toké Toki, toké Toki, toké Toki, toké Toki, toké Toki, toké Si Y ahora si Vas a con él Y así se baila con la palma, palma, palma Jesús Ludeña A Mil Récord